Saludos amigos míos y bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy va a ser muy interesante, les voy a hacer una serie de videos para que ustedes, si se quieren decidir algún día hacer videos, dedicarse lo mismo a la videografía o a la fotografía, o quieren subir videos para YouTube, puedan hacerlo. Así que quédense para ver este video, que ya comenzamos. La pregunta del video de hoy es, ¿se puede hacer videos para YouTube con pocos accesorios? La respuesta es sí, se puede hacer videos para YouTube hasta con un teléfono celular. Hoy en día los teléfonos celulares tienen mucha calidad, no la calidad que tienen las cámaras digitales, pero sí tienen mucha calidad. Entonces, ¿qué les quiero enseñar? ¿Qué hay detrás de esos videos que vemos de YouTube que tanto nos entretienen para poder hacerlo? En el caso mío llevo mucho tiempo, llevo alrededor de dos años comprando toda esta cantidad de accesorios que ven aquí y muchos más que tengo para poder hacer estos videos. Los que me han seguido en mi canal y están suscritos a mi canal han visto la calidad con que cada día he ido mejorando mis videos y por eso le estoy haciendo este video, para que ustedes vean detrás de cámaras qué es lo que pasa con los YouTubers. Principalmente los YouTubers como yo, que grabamos videos en exteriores, porque mis videos son la mayoría de mis viajes, de grabaciones, de mis vlogs. Les cuento mis experiencias en cada uno de mis viajes. Se necesitan primero que nada cámaras, como les dije anteriormente pueden grabar con un teléfono, pero si quieren hacer videos de calidad, graben con la cámara. Sí graben con el teléfono, porque a veces yo a muchos de mis videos le agrego tomas que hice con los teléfonos, porque acuérdense que el teléfono es lo que siempre van a tener en la mano. Tengo tres cámaras, tengo la cámara esta chiquitica que la compré hace poco, que es la Canon Power Show G7 XM2. ¿Por qué tengo esta cámara? Porque es una de las cámaras más luminosas que hay. Tiene un objetivo fijo de 1.8. ¿Qué quiere decir para los que no saben sobre esto? Es una cámara que le entra mucha luz al sensor y al entrarle mucha luz al sensor, principalmente para los lugares oscuros, esta cámara es espectacular. Como los que han visto en mi video, el Museo de la Tortura Medieval de San Agustín, vieron lo bien que quedó y fue gracias a esta cámara. Porque con esa cámara que estoy grabando este video, que es la Canon EOS M5, que es una cámara estupenda y la compré precisamente por lo pequeña que el objetivo que tiene es 3.5. Un objetivo zoom que va desde 15, que es gran angular, que se ve bien 1 y se ve bien el exterior atrás de 1 y el 45 para hacer zoom, para acercar las cosas. Pero, para poder comprar un objetivo en ese tipo de cámara, que fuera con la luminosidad que tiene este objetivo, habría que comprar el 1.4, 35 milímetros, ya no me serviría para grabarme a mí. Entonces, por esa razón es que tengo estas dos cámaras. Otra de las cámaras que tengo es esta camarita que tengo aquí, que es una de las principales para mí. Me la compré sin saber, por eso le digo que se informe. Esta es la cámara de acción, que se le llaman cámaras pro. Es una cámara muy buena, lo bueno que tienen como es una cámara muy pequeña, es muy buena para grabarse muchos youtubers. Si siguen a uno de los youtubers que se llama Alex Tienda, prácticamente graba la mayor parte de sus videos con esta cámara. ¿Y por qué? Porque es una cámara muy pequeña. Tú te puedes grabar así y así, aunque no tenga la pantallita batible para uno ver lo que está grabando, de todas maneras te va a quedar la imagen tuya y es una imagen bien grande porque tiene un gran angular muy bueno esta cámara. Pero en el caso de esta cámara la compré apurado no sabía y una de las cosas malas que tiene es que no tiene estabilización del video. Por eso estoy pensando en comprarme la GoPro Hero 7 Black, que es la mejor que hay en estos momentos. Pero bueno, eso sería después. Estos accesorios que ven aquí, llevo mucho tiempo comprándolo. Sí, cuestan dinero y sí lleva tiempo para uno poder. Pero cada día las personas que ven tus videos y uno mismo, porque el primero que tiene que ver la calidad de los videos que uno hace y sentirse bien con eso que hace es uno mismo. Eso lo he logrado con todos estos accesorios. Este accesorio que veis aquí es importantísimo. Es un cargador. Principalmente lo utilizo para los teléfonos y te lo carga como alrededor de media hora. Eso es muy importante. Tengo dos como ese para uno cuando graba mucho en exteriores no quedarse sin batería. Otra cosa importante son las baterías de las cámaras. En el caso de esta Canon Pog 8 G7 Mark II, vino con dos baterías porque lo compré con un kit. El kit vino la cámara, vino el trípode y vino una memoria. Si no tenía que comprarlo todo aparte, entonces vino con la batería que tenía en la cámara y con esta auxiliar. Normalmente, si no es en un combo o un paquete, viene una sola memoria. En el caso de esta cámara, esta memoria dura alrededor de media hora. A mí prácticamente no me sirve porque grabo mucho. Entonces, ¿qué hice? Compré las dos memorias a este y tengo otra memoria para que tres memorias. En el caso de aquella de la Canon M5, también tengo tres memorias. Entonces, otra de las cosas importantes son los accesorios. Este es un accesorio que se le pone arriba de la cámara para así poder poner. Puedes poner aquí el micrófono, un ejemplo, y aquí las luces. En este momento yo no estoy grabando con luces, tengo una luz grande, pero como estoy usando un micrófono RAW, que es muy grande, en este accesorio no me cabe la luz y el micrófono a la vez. Entonces, otra cosa son los cargadores, que normalmente estos cargadores vienen con cada una de las cámaras. Y esto es una de las cosas más importantes, las memorias. Cuando vayan a comprar memoria, traten de comprar memoria que tengan bastante capacidad de almacenamiento. Un ejemplo, estas de 16 GB no les va a alcanzar mucho. Tienen que comprárselo a un ejemplo como esta, que es de 128 GB. Y también mirar la velocidad con que pasa la información de las memorias a la computadora. Lo busquen dentro de entre 85 y 95 MB la velocidad con que pasen. Es importante tener varias memorias y este disco duro. Es muy importante que siempre tengan un disco duro, al menos con la cantidad de almacenamiento que tiene este, que es 1 GB. Los hay hasta de 6 GB, de 10 GB. Y yo tengo uno de 4 GB y paso toda la información mía para ahí. Y entonces tengo estos que son con los que me voy de viaje. Me pasó una cosa muy difícil hace un tiempo, que perdí información. Porque normalmente cuando uno termina de venir de viaje, si es una persona que habla mucho, borra la información de las memorias. La tiene pasada para la computadora, la tiene pasada para el disco duro. Pero toda la información yo la tenía en el disco duro, la había borrado de la computadora y de las memorias. Y gracias a Dios pude recuperarla. Me costó dinero y perdí tiempo de poder subir videos y editar videos. Por eso le digo, traten siempre de tener, aunque sea dos vacos, dos lugares donde pueden almacenar su información. Ténganlo, un ejemplo. Si tienen una computadora, divídanlo en esa computadora. Ténganlo en un disco duro que solamente lo tengan en la casa con toda la información. Y los discos duro auxiliares estos con los que viajan, ténganlo también para que no les pase lo que me pasó a mí. Esto que tengo aquí es una de las cosas principales si quieren dedicarse a hacer videos. Es los micrófonos. Este micrófono es un micrófono de mesa que se conecta directamente a la computadora. Pueden bajar una aplicación que se llama Audacity. Hay muchas aplicaciones. Yo se los voy a dejar en un link abajo en la descripción. Es fácil bajar esa aplicación y es sencilla. Yo no hago más nada que solamente conectar este micrófono a la computadora, grabar y ya ese mismo audio lo paso automáticamente para mi computadora y así se lo agrego a los videos. Eso lo hago yo cuando voy a grabar esas tomas que grabo en la calle. Entonces le pongo la voz con esta o en lugares donde hay mucha bulla y entonces lo grabé con el micrófono que tengo, que es el Pro, que es uno de los mejores micrófonos que hay en estos momentos en el mercado, pero con todo eso hay muchos lugares como los parques de Disney, lugares así que hay mucha bulla y ni así te sirve la grabación. Entonces tienes que poner la voz en la casa y es lo que hago yo con este excelente micrófono que es el micrófono de la Blue Jetty. Es uno de los mejores micrófonos que se utilizan no solamente para los youtubers, lo utilizan hasta en estudios de grabación profesionales. Bueno amigos míos, les he enseñado la mayor parte de las cosas. Esto es muy importante. Cuando vayan a utilizar este micrófono, tienen que ponerlo, amarrarlo como ven aquí, lo pueden ahorrar a una mesita, lo ponen aquí y hablar por el lado acá, lo ponen más o menos a esta distancia. Y es importante porque los sonidos de la AP principalmente salen un poco distorsionados y entonces esto evita eso. Esto vale muy barato, vale 5 dólares, vale 10 dólares, pero en caso de que no tuvieran el dinero se puede hacer hasta con una media, una media de mujer fina se puede hacer y ponerlo ahí. Entonces seguimos, hay muchos más accesorios. Este es un accesorio muy importante. Cuando van a grabar videos y van a editar, esto lo voy a hacer en el próximo video para que también aprendan cómo editar los videos, ya después que se suben, es lo principal. A veces el video no te queda muy bien, pero en la edición puedes hacer todo el mundo. Esto es muy importante porque eso es un porqué. Esto lo conectan a la computadora y se lo ponen. Y así van a oír cualquier tipo de sonido. El sonido más mínimo que quizás no lo oyes normal en el video lo vas a ver aquí. Y entonces es muy triste que hayas subido un video a YouTube o a alguna red social y que después te de cuenta que tengas huya. Y estos audífonos te van a oír mucho a saber si realmente hay huya o no hay huya. Y hay veces hasta grabaciones que uno hace y necesitas esa información para hacer los videos. Y no lo puedes oír bien claro en el video, pero sin el vacuo con el audífono lo puedes. Entonces les aconsejo que también cuando puedan, cómprense audífonos. Estos audífonos los hay también Wi-Fi, que no tienen cable ninguno. Pero estos valen bastante barato. Creo que me costaron 5 dólares. Seguimos. Hay muchas cosas importantes. Si compras la cámara, tienen que tener los kits para limpiar la cámara. Esto es lo principal. Esto es solamente para echarle aire a la cámara o a cualquier tipo de accesorio que tenga. Y principalmente ya con eso tienen, aunque hay otras cosas más que se pueden utilizar, como son estas cositas que son como unas ruchitas que yo ni le he abierto nunca y lo limpian. Y ya vamos a seguir. Yo sé que estoy haciendo mucho regalo, pero no se preocupe. Lo importante es que sepan esto. Esto que tengo aquí es uno de los buenos accesorios que hay. No lo he utilizado nunca. Esto es para esta camarita que ustedes ven aquí. Se conecta aquí con otro accesorio que hay. Y lo bueno que tiene es que esto lo puedes conectar al carro. Es como una ventosa que la conecta al carro. Lo puedes conectar. Hay gente que lo utilizan hasta colófonos. Están en las ventanillas de los aviones y así graban las tomas para afuera. Lo puedes poner por al lado del carro. Esas tomas que ustedes ven que es como si fuera un carro con una carretera al lado. Lo hacen con estos accesorios. Todas estas cosas muchas. Yo me las he comprado y la esposa mía me dice, pero un mandito, ¿para qué tiene tantas cosas? Si en realidad muchas no las utilizan. Es verdad, pero es mejor tenerlas todas y así te van a salir mejor los videos. Seguimos. Una de las cosas más importantes es el trípode. En el caso de esta camarita que es bien pequeña o esta, a mí me da mucho miedo que se me pueda caer. Entonces yo siempre cojo y utilizo el trípode. Es mucho más fácil así. A la hora de grabar esta camarita tiene la pantallita para arriba. En el caso de aquella la tiene para abajo. Y entonces es muy fácil y llegas a cualquier lugar. Lo abres y no corres el riesgo que se te caiga la camarita. Así que les aconsejo que siempre graben con trípode. En el caso de aquella camarita yo he grabado con trípode, pero como la pantallita es para abajo tuve que hacerle una adaptación para poder yo grabar mis videos y poder verme. En este caso yo estoy grabando este video y no me estoy viendo. Es un fallo mío, pero bueno. Sé que está quedando enfocado el video. Entonces seguimos. Este es otro trípode. Con este trípode es el que utilizo para usar esta camarita pro. Miren que bien queda así. Y lo bueno que tienes es que lo puedes amarrar a cualquier lugar, a un tubo, a una seca o a cualquier lugar. Este es uno de los accesorios que se puede utilizar con esas camaritas y muchos de los videos que tengo hoy en día en YouTube los he grabado con esta camarita. ¿Cómo se utiliza? Se pone esta camarita aquí. Ahora no tengo ese accesorio. Lo tengo guardado. Serían muchas cosas. Serían muy largos videos. Pero lo ponen aquí con esos accesorios y ya pueden grabar en cualquier lugar con esta camarita. Siempre este accesorio me lo llevo. Además, el kit de estas cámaras de acción trae un paquete completo. ¿Dónde? Trae para ponértelo en la cabeza, para ponértelo en el pecho. Tengo muchas, muchas opciones realmente que quedan espectaculares para poner unos cascos en caso de que estés subiendo en algún lugar en una montaña o algo y no puedas tener las manos libres. Seguimos. Este es un accesorio muy bueno. No lo he utilizado tampoco. Es para los teléfonos. Se conecta aquí el teléfono y ya puedes hasta conectar otras cosas auxiliares como un micrófono y eso. Esto no lo he utilizado nunca. Tengo también algo muy bueno que son los estabilizadores de video con muy buena estabilización que tenga esta cámara. Esta camarita es una de las que mejor estabilización tiene. Quiere decir que los videos no te salten. Es una de las cosas peores que te pueda pasar. Es que los videos se muevan mucho. Aquella cámara también con la que estoy grabando tiene estabilización. Pero con todo y eso, los estabilizadores de video que hoy en día son muy buenos. Pero valen caros. Un ejemplo, un estabilizador para esa cámara con la que yo estoy grabando, con la Canon EOS M5, cuesta alrededor de 500 dólares. Es algo un look que en estos momentos no me puedo dar. Después, más adelante quizás, pero en estos momentos hay otras prioridades como la GoPro Hero 7. La camarita mejor que hay en el mercado parecida a esta. Es una de las cosas principales que necesito en este año para seguir haciendo videos de calidad y seguir compartiéndolos con ustedes. Objetivos auxiliares. En este caso, como esa cámara que estoy grabando, es una cámara que puede intercambiarse los objetivos. Este es un objetivo fijo de 22 milímetros que parece muy bueno porque es muy luminoso. Comprame esta camarita y prácticamente no lo estoy utilizando porque esa camarita es una camarita que ya tiene el objetivo integrado y entonces me da muy buena iluminación y prácticamente no lo uso. Pero siempre es bueno y valioso con ustedes porque ustedes no saben si lo van a tener que utilizar o no. Seguimos. Hay otras muchas cosas que se pueden utilizar como esto, que es muy importante, es para pasar la información. Puedes poner estas memorias, lo mismo la grande que la chiquita, en este accesorio. Lo ponen aquí y ahí lo pasan para la computadora y es mucho más fácil. No tienen que utilizar los cables ni nada. Yo prácticamente casi siempre paso la información de los equipos, lo mismo el teléfono, de las cámaras, con un cable para la computadora y prácticamente no lo utilizo, pero simplemente para pasar esta información de las cámaras de acción con esta memoria pequeña. Esto es un filtro, son una de las cosas muy importantes si ven videos de personas que se dedican a hacer videos o de fotografía, te dicen que utilicen mucho esto. Yo lo compré y prácticamente nunca lo he utilizado. Es muy bueno principalmente cuando vas a grabar en exteriores, esas horas de 11 de la mañana, 4 de la tarde, que hay mucho sol. Estos filtros te ayudan mucho. Son esos videos que quedan con aquellas imágenes parecidas a las películas de la televisión, que tú no sabes realmente en qué horario están grabando el video. Ayuda mucho, pero para serles sinceros, nunca los he utilizado y pienso empezar a utilizarlos, pero imagínense, no tengo mucho tiempo entre el trabajo mío, el tiempo que le dedico a grabar estos videos para compartirlo con ustedes, entonces no he podido utilizarlos. Sé que tengo que hacer tiempo para, para no solamente utilizar estos accesorios que tengo, sino también para programar bien esas cámaras, porque yo estoy grabando con mis dos cámaras en automático, fíjense lo buenas que son. Sin embargo, se dice que en manual es como mejor se graban estos videos, pero para eso tendría que aprender bien a utilizar las cámaras. Así les aconsejo que cuando compren sus cámaras formen bien, que aprendan bien a usarlas, porque así podemos aprovechar más los distintos tipos de beneficios que nos dan estos equipos. Esto que tengo aquí es la última cosa que les voy a enseñar, es un micrófono de solapa, es una de las cosas, ustedes tienen que haberlo visto en la televisión que se usa mucho, este micrófonito se engancha aquí y ya el audio queda muy perfecto. Yo no lo he utilizado prácticamente y es una de las cosas que debería utilizar porque principalmente en lugares donde voy me queda a veces el audio muy malo por la bulla que hay y entonces ya no puedo arreglarlo en la edición y entonces sí quiero empezar a trabajar con estos micrófonos al menos o con estos micrófonos o con unas grabaduras que hay al menos para que ese audio aunque esté grabando con la cámara me salga mejor. Esas son cosas que en el futuro quiero hacer. Bueno amigos míos, espero que con esto que les he enseñado les sirva de algo que realmente si nunca se han dedicado a esto que prueben, tomen fotos, tomen videos espontáneamente de cualquier lugar, es algo lindo. Yo creo que es muy importante viajar, es muy importante divertirse, pero esto es lo que queda. Si ustedes no toman fotos, no toman videos y es por lo que me ha hecho a mí hacer estos videos, compartirlo con los demás, no me voy a tener los recuerdos de los lugares, entonces realmente con el tiempo si le va a quedar solamente su memoria. Entonces con esto para mí, cada vez que vuelvo a ver esos videos, cada vez que vuelvo a ver esas imágenes, con lo que he aprendido en la edición y subo esos videos a YouTube y ver cada comentario, cada like, cada vista que tienen mis videos, para mí es una cosa espectacular, extraordinaria. Entonces no se separen del canal, no se olviden, si les gustó este video, de compartirlo, de regalarme un like, de suscribirse al canal, quiere decir que vamos a pasar de aquí a la computadora, para que ustedes puedan editar sus videos de viaje. Así que amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao.